Amigos y compañeros de la pintura quieren saber cómo pasamos de esta madera vieja a esta madera reluciente muy blanca muy bonita quédense en este vídeo les voy a dar todos los detalles compañeros Amigos y compañeros de la pintura cómo se encuentran el día de hoy salió el sol en este bonito lugar y vamos a estar repintando esto y ahorita les voy a decir un poquito cómo lo vamos a estar haciendo ya lo lavamos y ya lo preparamos pero ahorita les voy a explicar cómo lo hicimos por si acaso les llega a servir esta información vamos a darle compañeros para acabar de volada miren es todo lo que vamos a hacer les voy a explicar desde el principio primero que nada compañeros les voy a enseñar este producto que se estuvo utilizando para limpiar todo lo verde miren ahorita les voy a enseñar tenemos que conectar la manguera aquí vamos a conectarla ok ya que está conectada vamos a ponerle aquí agua water que salga a pura agua y lo que se recomienda es que se haga esto en las plantas bueno abrimos la llave primero y le echamos a las plantas para que no le vaya a caer mucho líquido y miren como nosotros ya lavamos toda la pérgola entonces ya no hay cosas verdes o toda esa humedad miren si ven eso que está de verde bueno y le echamos agua a la plantita porque aquí se recomienda que no le caiga este producto a las plantas es muy bueno lo pueden este se compró en costco pero creo que también es un dipot lo tiene y después en esta parte de aquí vamos a aplicar aquí dice on entonces ahí ya está listo para rociarse este producto y lo vamos a hacer así mira entonces vamos a abrir la llave y vamos a aplicar solo donde se necesita mira ya 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 ok ahí está miren solo así un poco y ya salió ese producto como les digo y ahora vamos a dejarlo un ratito y este nada más es un ejemplo les digo porque ya acaba toda la parte que ya ya después compañeros estamos utilizando este para limpiarlo obviamente aquí no cabe porque está muy reducido pero es el que usamos afuera vamos a remover todo esto porque en realidad si funciona miren ok es lo que hicimos en toda la pérgola y miren ahora ya después que limpiamos bien eso ya después nosotros le pusimos pressure washer y después ya solo aplicamos agua y se quita todo lo verde compañeros es un ejemplo les digo porque ya limpiamos todo pero como no grabé al principio hice una encuesta y me dijeron que si lo grabara pues ahí está y ahorita vamos a escapear todo ya que se limpió todo esto y ya vimos cómo se limpió ahora vamos a ponerle con una espátula con un cepillo y vamos a seguir limpiando les digo ya limpiamos y mi brother ya está poniendo primer de aceite pero nada más como un ejemplo después de habernos deshecho de ese hongo verde debe de ser importante deshacernos de ese hongo y con esos productos que les di pueden ayudarse es bueno me gusta bastante ya en este momento estamos un poco pasando de la espátula a toda la pintura que está desprendiendo este paso también es importante porque si aplicamos pintura sobre esa pintura vieja probablemente en un tiempo muy corto no va a durar mucho esa pintura y se va a empezar a despegar también miren ya vamos a muy avanzados y es fácil porque como ya está muy desprendida solo tenemos que hacer con una espátula y ahorita lo vamos a hacer también con un cepillo lo pueden hacer también con un disco o con una lijadora como lo que ustedes gusten miren también tenemos que quitar el hongo que está pegado a esos bloques de madera porque ahorita van a ver como lo pintamos que fue la verdad quedó increíble ese trabajo y me da mucho gusto haberlo grabado porque así puedo mostrarles como lo hacemos nosotros y tal vez ustedes se puedan ayudar con lo que hacemos acá pero también quiero decirles que hay muchas formas de hacerlo esta no es la única hay un montón de productos y ya saben lo que siempre les digo es cuestión de lo que tú te acomodes entonces ahí también tenemos que asegurarnos que todo se desprenda hay que asegurarnos dos veces que esté bien para que no se nos despegue la pintura nueva aunque esté muy buena la pintura que aplique se va a despegar y ya después lo que hicimos fue con un cepillito asegurarnos 100% que la pintura está despegada que la pintura ya toda esa está bien pegada quiero decir para que no se despegue con el tiempo pero ahí nada más estoy haciendo como una doble pasadita para revisar y como pueden ver ya nada se desprende ya está bien hecho estamos listos para aplicar el primer de aceite miren eso es asegurarnos también en esa parte le parece miren como quedó limpio, muy limpio y así es como debe quedar compañeros seguimos con el siguiente paso compañeros entonces ahora después de haber dejado secar el agua y todo eso y haber escrepeado o haber limpiado toda la pintura que estaba desprendiendo estamos aplicando primer de aceite miren toda esta parte ya está, ya está secado en realidad a mí me hubiera gustado dejar un poco más secar toda la madera pero como la semana que viene esta casa entra al mercado pues ya no se puede entonces es necesario hacerlo ahorita miren ya venimos echando primer de allá para acá estamos utilizando este primer este primer fast drive fast drive y es este de aceite y está muy bueno me gusta porque está como muy grueso y seca bien rápido y cubre muy bien miren nada más con una pasada y está cubriendo muy bien pero le estamos dando dos obviamente miren chequen que bonito así y ya esta parte de aquí estoy haciendo esto mira nada más le estoy haciendo hasta acá y ya después le recorto con la brocha porque como seca muy rápido la brocha se va a hacer muy fea así la verdad no sé si está grabando porque no estoy viendo muy bien pero nada más para darles una idea mira así y así nos vamos a ir todo por allá todo hasta allá ahora sí al fin trabajando bajo el sol que rico miren entonces vamos a ir todo por allá mi hermano está del otro lado y ahí va quedando todas las partes que se ven como cafés quiere decir que no hay pintura entonces vamos a hacer todo todo eso de puro primer vamos a hacer esto así y ya que seque le vamos a dar vamos a dar otra vez mira y así lo vamos a hacer compañeros básicamente este es el primer que les digo que estoy usando es muy bueno lo utilizamos muy seguido nosotros y otra cosa que les quería comentar es que lo malo de hacer de pintar o repintar es que cuando estos compañeros ya pintan aquí hay muchas manchas en el roof en el roof y entonces probablemente te echen la culpa y eso pero pues vamos a ver cómo le explicamos que no fuimos nosotros aquí andamos compañeros ahorita les muestro cuánto nos pagaron amigos de la pintura cómo están buenos días este entonces ya es el siguiente día compañeros vamos a terminar de pintar esta pérgola les iba a contar que en este poste lo van a cambiar porque está muy suave de aquí miren se está pudriendo entonces no hay que tocarlo mucho porque se puede caer porque toda la estructura está cayendo sobre ese poste entonces hay que tener cuidado lo van a cambiar luego y lo venimos a pintar después vamos a utilizar esta pintura compañeros la super paint exterior esta y a este galón de super paint le agregamos su tratamiento que se requiere para este tipo de trabajos que es el M1 es un botecito verde que les voy a poner ahí una foto allá se lo mezclan los de la pintura para que quede bien mezcladito entonces ya tiene ese producto este galón de pintura y así va a prever o prevenir pero mejor dicho que le salgan el SMO verde que siempre le sale a esta parte de aquí por lo regular a estas cosas que son así siempre le sale verde pero ya esto lo va a prevenir compramos dos galones vamos a echarle suficiente y ahí vamos a estar vamos a estar trabajando compañeros ahorita les muestro como nada más esto es un ejemplo ya que ya que es como una referencia que ustedes lo pueden hacer así pero hay un montón de productos hay un montón de formas vamos a darle compañeros entonces miren ya después de haber hecho todo el proceso que les mostré antes va la parte más fácil que es pintar pintar con rodillo está muy divertido muy entretenido ya saben estamos utilizando la super paint esta pinturita que ya le agregamos el M1 y no es corrido este entonces después nada más vamos a pintar y vamos a estar aquí bajo el sol muy rico miren toda esta parte de aquí ya tiene primer pero hace falta su capa de pintura y le vamos a poner dos capas de pintura de veras para que quede ya tengo ahí una maderita abajo por si acaso se llega a escurrir está muy fácil ya después voy a recortar con la brocha en esos bloques y así venimos para allá miren está quedando beautiful ahí está compañeros entonces vamos a estar aquí haciéndolo así despacito leve no tan carrereados para no tirar pintura es lo más importante no manchar el roof el piso el piso el pecho y ya va quedando miren vamos a acabar y probablemente aquella orilla de ella ya va a estar seca ya que tenemos que hacer un trabajo de excelencia ok y entonces todo lo que les queríamos ahorita les muestro más de esto como quedó el proceso y les voy a contar cuanto cobramos ok venimos ya con la segunda capa miren como se ve todo ya está quedando muy bonito muy bonito la idea de nosotros es ponerle dos capas de pintura bien gruesas y una de primer de aceite y acuérdense que le agregamos el acondicionador a la pintura para que no se le ponga a ver de la madera muy pronto y dure mucho para que quede garantizado el trabajo toda esta parte de aquí ya le eché nada más que les iba a contar como estamos pintando sus bloquecitos se acuerdan como estaba si no ahorita le voy a poner una imagen como estaba y ya pues nomás estamos pintándola hasta abajo para que quede bien bonito el bloquecito y se vea bien bonito desde abajo es lo que estamos haciendo en todos los bloques y miren como se ve ahí se ve limpiecito y si quedó muy bonito a mi me gusta eso de la pintura el cambio el cambio que da cuando ya queda bien pintado miren nada más como no van a pagar el dinero que cobramos vamos a seguirle dando y ahorita nos vemos ahí está mi broira una máquina mi brother y así es como nos queda compañeros la verdad pienso que fue un trabajo de calidad de excelencia y ahí está ustedes vieron como estaba y así es como quedó entonces aquí les dejo cuánto fue que cobramos y solo quiero decirles que el precio depende mucho de dónde te encuentres de las condiciones del trabajo y también mucho de los dueños en este caso nos fue bien nos pagaron bastante bien pero este trabajo se puede hacer desde 1300 1500 1600 o hasta la cantidad que vieron en la imagen gracias por estar aquí compañeros les mando un cordial saludo espero que estén bien éxito siempre bye